¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva entrega informativa de C24 Noticias. Los saludamos desde el Centro Internacional de Noticias. Yo soy Gustavo Velasco y ya tenemos todo preparado para presentarles las informaciones más importantes a esta hora. Vamos a conocer la situación y la expectativa que se vive actualmente en Guatemala a raíz de la orden de captura contra la candidata presidencial y exfiscal Telma Aldana. Contactamos a la periodista de La Voz de América desde Nueva York, quien conversó con la cuestionada candidata presidencial Telma Aldana y recibimos y saludamos a Celia Mendoza. Celia, bienvenida. Muchísimas gracias, Gustavo. Cuéntanos, recientemente tuviste un contacto con la candidata presidencial Telma Aldana con esta noticia de su orden de captura. ¿Qué te dice ella? ¿Se siente preocupada, se siente amenazada con esta orden de captura en su contra? Realmente ella asegura que ella no está preocupada por la orden de captura, pero sí ha denunciado que existe persecución política en su contra, que su vida estaría siendo amenazada. Indica que ella tendría las pruebas para poder desmentir lo que ella asegura, son acusaciones falsas, pero hasta el momento no ha dado específicamente cuáles serían estas pruebas que tendría. De hecho, al preguntarle acerca de estos tres cargos que están imputándole los tribunales en Guatemala, indicaba que no tenía ni idea de qué se trataba. Mientras tanto, ha evitado regresar al país. Y esto en el contexto de la posibilidad de que la inmunidad que tendría como candidata a la presidencia de Guatemala todavía no se ha solidificado. Y esto después de varios comentarios que se han hecho desde el Ministerio de Gobernación, asimismo, en el lugar donde se hace todo este procedimiento del registro, ya que ellos han asegurado que existen diferentes retos a esta documentación. Sele, tenemos parte, extractos de esa entrevista que recientemente le hiciste. La candidata presidencial del movimiento Semilla, Telma Aldana, dice que presentó más de 18 denuncias penales, o que tiene más de 18 denuncias penales en su contra en Guatemala. Vamos a verla. Hay una persecución en mi contra para impedir mi participación como candidata a la presidencia de Guatemala en el próximo proceso electoral. Están haciendo uso de todos los mecanismos que tienen a su alcance porque tienen temor de que yo participe en ese proceso electoral. Pero sí estoy segura de que hay una investigación sedgada y manipulada que tiene como único fin evitar mi participación como candidata a la presidencia de Guatemala. Les faltó más delitos del Código Penal porque resulta insostenible una acusación en mi contra. Y debo de compartir con ustedes que desde mayo del año 2018, cuando entregué el cargo de Fiscal General de la República, han presentado en mi contra aproximadamente 18 denuncias y querellas penales. Y vale la pena también analizar quiénes son las instituciones y las personas que presentan esas acusaciones. La Fundación contra el Terrorismo, Guatemala Inmortal, que son instituciones hermanas que han sembrado el odio en Guatemala, que atacan a defensores de derechos humanos. El diputado Felipe Alejos, Juan Ramón Lau. Se le importa también preguntar, ella hace unas revelaciones de una serie de nombres de personas que estarían señalándola en hechos de corrupción. Entonces, esos nombres que ella ha manejado, ¿te pudo adelantar algo de esas personas? ¿De quiénes serían? Sí, así es. Ella, de hecho, habla directamente acerca de algunos de los miembros que están en el Congreso de Guatemala, pero se ha enfocado y su fuerte arremetida ha sido contra el presidente de Guatemala, asegurando que él es el líder de este grupo de corruptos que están tratando de ir en contra de ella y que están tratando de evitar que pueda llegar a la presidencia de Guatemala, precisamente porque, según ella, tienen temor de las investigaciones que se puedan generar. Al mismo tiempo, dice que Jimmy Morales, el presidente de Guatemala, sería responsable de lo que le pueda pasar a ella, algo que es una acusación grave. Hasta el momento no hemos escuchado directamente del presidente, quien en su momento ha asegurado que él no ha hecho ningún tipo de acción ilegal y que él no tiene absolutamente nada que temer. Pero en esto, obviamente, crece la incertidumbre de qué está sucediendo, en especial porque hay que recordar que ella ha estado ligada con la CICIC, que es uno de los puntos claves de su plataforma, y él ha estado en contra desde hace ya varios meses de la CICIC, ha tomado medidas, ha evitado que entren algunos de sus miembros al país, y ahí es donde vemos esta situación. Al mismo tiempo, como escuchábamos a ella mencionar, y es que estos cargos se han ido presentando una y otra vez, y ahora tendrá que ser el Tribunal Supremo el que tendrá que definir si se le va a mantener esta inmunidad, y si estos cargos realmente tienen una investigación que es cierta, que es verificable, algo que ella en este momento está poniendo en duda. Vamos a ver lo que dijo Telma Aldana, la candidata presidencial y exfiscal, sobre esto de Jimmy Morales que nos estaba explicando Celia Mendoza. Yo estoy en este momento en El Salvador, y hemos detectado vehículos con placas guatemaltecas que están en vigilancia a personas que están conmigo, les han tomado fotografías, y entonces sí es evidente la persecución que el gobierno guatemalteco tiene contra mí. Algunos guatemaltecos que han viajado del Salvador a Guatemala, pasando por la frontera con vehículos, han manifestado que los operativos son muy fuertes, que son inusuales. Quiere decir entonces que el presidente Jimmy Morales está usando el aparato del Estado en mi contra. El presidente Jimmy Morales es el responsable de la integridad física y el responsable de velar porque la participación en el proceso electoral sea libre, sea democrática. Telma te dijo, perdón, Celia, te dijo Telma Aldana, si por casualidad ella estaría confirmando su entrada al país. Esa fue una pregunta que hicimos, si hay dudas acerca de cuándo estaría regresando. Inicialmente muchas personas pensaban que podría estar llegando en las próximas horas. Ella me indicó directamente que está esperando que su equipo de trabajo en Guatemala le dé la verificación de que todo está bien para que ella pueda regresar, pero aseguró que lo haría en brevedad. Estamos esperando que suceda en los próximos días. Recordemos que en Guatemala son solamente tres meses para que se den las próximas elecciones. Esto es muy poco tiempo y ella espera poder regresar allí y continuar su plataforma de trabajo, pero al mismo tiempo pesa sobre ella la posibilidad de que sea arrestada y esto es algo que ha dicho el Ministerio de Gobernación, que si ella entra en este momento a Guatemala será llevada a la Torre de Tribunales. Bueno, muchas gracias, Celia. Gracias por tu reporte y también felicitaciones por esta entrevista que adelantaste. Así que estamos en estos momentos compartiendo con toda Centroamérica gracias a La Voz de América. Gracias a ti. Celia Mendoza, corresponsal de La Voz de América, conversaba con nosotros sobre la más reciente entrevista que ella misma hiciera vía Skype desde El Salvador a Telma Aldana luego de que recibiera la noticia de la orden de captura en su contra. Es la información que estamos manejando. Recuerden que estas noticias y todos sus detalles también están en nuestra página web, la www.cd24.tv Ya volvemos con más noticias.